con la venia de la presidencia compañeras y compañeros diputados hace algunos días en este recinto y en diversos medios de comunicación fue ampliamente reconocida la hazaña deportiva lograda por un grupo de niños triquis del estado de Oaxaca. De igual forma a través de una publicación internacional nos enteramos que en Tamaulipas hay una niña cuyo potencial en matemáticas es comparado con el de uno de los grandes inventores de los últimos años como es Steve Jobs. Asimismo conocimos la historia de otro grupo de niñas poblanas que lograron trascender en una competencia deportiva. Estos ejemplos son sólo una muestra del potencial de nuestras niñas y niños quienes en condiciones poco favorables cuando no totalmente adversas lograron trascender su propia situación personal y familiar. Estas historias comparten un aspecto común, son resultado del mérito personal de estas niñas y niños así como de sus padres, maestros y entrenadores. No son como quisiéramos resultado de las políticas sociales implementadas por nuestros gobiernos mexicanos. Por lo que debemos reconocer que aún tenemos mucho por hacer. La pobreza y la falta de oportunidades en distintas regiones del país hace cada vez más grande la brecha de desigualdad, impidiendo que las niñas y los niños puedan superar las expectativas de vida de sus padres. Expertos en el tema han señalado que la política social basada en transferencias monetarias y subsidios no ha logrado los resultados esperados para trascender el ciclo intergeneracional de la pobreza. Las IBRAS no nos dejan mentir, el 53.8 por ciento de la población infantil vive en pobreza. Nuestro país tiene el mayor índice de pobreza infantil dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo después de Israel. Como la población es comparativamente joven y los niños representan casi la mitad de los pobres en México, la pobreza tiene consecuencias a más largo plazo que en otros países de la OCDE. Según la Organización Mundial de la Salud, muchos problemas que sufren las y los adultos pueden tener su origen en la condición de pobreza que padecen las personas durante la infancia. Por ello, se deben construir redes de protección social desde las diversas instituciones del Estado y establecer garantías primarias con respecto a derechos sociales de la infancia. A la par, constituir a la escuela como un segundo hogar en donde se les transmitan conocimientos que les ayuden a salir del círculo vicioso que la propia sociedad en muchas ocasiones le ha generado, un espacio que debe también ser aprovechado para inculcar valores en materia de desarrollo social y plenitud de vida. La política de desarrollo social aún no se construye en los términos que establece la Ley General de Desarrollo Social. Por ende, nuestro grupo parlamentario Nueva Alianza considera primordial reforzar el corpus de principios a los que debe sujetarse dicha política y adicionar el principio de interés superior de la niñez en el artículo tercero de la Ley General de Desarrollo Social en aras de otorgarle la máxima prioridad, cuyo texto propuesto por nosotros es el siguiente. El interés superior de la niñez implica la obligación para todas las autoridades en la toma de decisiones y actuaciones en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar prioritariamente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como la obligación del Estado de emprender todas las acciones, medidas y mecanismos necesarios que les permitan alcanzar el máximo bienestar posible con base en el desarrollo de sus potencialidades. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Compañeras y compañeros diputados, presentamos a su consideración esta iniciativa para seguir cumpliendo con el deber de proteger, asegurar los derechos de la infancia, certificando que ellos merecen crecer en un entorno que garantice su supervivencia y desarrollo, solicitándoles además respetuosamente a que en el próximo presupuesto de egresos de la Federación 2014, quede plasmado el verdadero interés y compromiso que tenemos con nuestras niñas, niños y adolescentes, para que las hazañas de los niños triquis o de paloma o de nuestras niñas poblanas sean la regla y no la excepción como ha ocurrido hasta el día de hoy. Por su atención, muchas gracias. ¿Es cuánto, presidente?